Este viernes regresaron a Saltillo cuatro de los seis menores que fueron operados en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para realizarles implantes cocleares y que en el futuro inmediato puedan desarrollar una vida normal y de ello nos habló una de las madres de familia, quien se encontraba muy emocionada de haber sido una de las personas beneficiadas con esta actividad. Una campaña nacional de implantes cocleares. Los niños son sordos, los cuatro padecen hipoacusia bilateral profunda y bueno, es una campaña que organiza el DIF nacional en colaboración con el Seguro Popular. Entonces ellos hicieron una campaña en donde implantaron a 36 niños de toda la República. La madre de la familia de uno de los menores, que es el menor de los seis, explica que el costo de la operación es bastante caro. Pues estamos muy gratamente contentos y satisfechos porque en este caso el DIF nacional y el Seguro Popular y el DIF de Coahuila nos apoyaron para que esto fuera posible. ¿Cuánto? ¿Ustedes fueron gratuitos de este campo? Sí, 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 sí. Es una campaña en donde nosotros, bueno, nosotros participamos con nuestros hijos, una serie de requisitos, nos hicieron varios estudios y finalmente fuimos aceptados. Fuimos el estado con mayor participación. De otros estados había uno o dos niños. Bueno, de Coahuila fueron seis niños los que les dieron este beneficio. Gracias a eso, pues ellos van a poder escuchar, hablar, cantar y van a poder desarrollar su vida. Los seis menores que rezaron vía aérea desde la capital de la República, acompañados de sus padres, fueron Carla Tapia, de cuatro años de edad, de Nueva Orcita, José Luis Salazar, de tres años de edad, de Torreón, Rafael Flores de Sabinas y Gael Martínez, que es el menor de un año, cuatro meses, de Saltillo. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.